Bueno, vamos a ver la partida. La partida tiene muy buenas cartas ahora mismo aquí en la mano. Tiene un castillo, tiene un reward, pero Paps, no sé qué acorto, siempre y cuando se roba un Amaz. Vale, y se ha quedado ahí eso. Vale, el tropezó. Uno tiene mucho reward y el otro tiene mucho... Uff. Pues mira, puede tirar el castillo para tirar el Quibblader. Te quita la Sylvan Justice, la Justicia, Sylvan. Y lo demás está bien. Vale, ahí al lado del agua. Eso no hay nada que pensar. Y a ver si le tocan cosas. Lo bueno que tiene ahí la Justicia de Sylvan es que puede ser reactiva. Vale. Reward. Y así lo puede bufar el turno que viene. Y ahora rascar daños constantemente. Puede generar daños o matar al 1-1. Lo que pasa es que no tiene... A ver, si empieza a generar a daños y tiene un poquito de suerte, le sale a Amaz pronto. A ver, puede jugar ahora mismo al de coste 2, que es un 3-1. Ahí está. Porque es una amenaza. Que no pueden limpiar ahora mismo Kyo. A ver, lo que tiene que hacer Kyo es hacer su Amaz. Muy fuerte porque las Mei van a ir a por aquí. Y le ha salido combatiente. Eso es duro con el mazo de Reward. Hostia, qué duro, tío. Eso es un turno más. A ver, no sería tan trágico. No sería tan trágico si no tuviera eso. A ver, si lo pueden matar a la vuelta, Ata. Pero no poder... Va a ser un pelín adelantado Keroza. No solo por eso. Sino que vas a comer 3 más. No estoy adelantado. ¿Cómo voy a estar adelantado si no toqué nunca el botón? Tú eres capaz de estar adelantado. Con tal de spoilear, no sé lo que haces. Yo voy igual que Sai, a bajar el botón. Vale, vale. Sí, sí, voy igual. Estoy esperando que pase para decir pasa. Sai no está adelantado. Si es por molestar. Si le estás molestando todo el rato, déjame molestarle a yo también. Pobre Sai. Que nada más de entrar le has dicho, bájate el volumen. Pues claro, lo tenía al 100%. A ti te tengo el 80. Hola, Sai. Te bajo. Ahí pasó. Yo te tengo el 80 a ti, Yori. A él le tenía al 100. Bueno, aquí Kokoro para poder robar cartitas. Una forja, no está mal. Y a generar a das. Aún no tiene nada más. Bueno, lo bueno que tiene ahora mismo es que puede hacer evolución a Rewar y una Ivory. Además tiene forja con la lila que también gana Tufa. Oh, el Caballero de la Princesa. No sé que no, pero... El Caballero de la Princesa. Con dos Pecorines en la mano está bastante bien. Aparte siempre robas un... Y que le puede tirar al Ivory a él. ¿Esto qué es? Esto que clase es mazo. Y que le puede tirar al Ivory a él también, recordad. Que no tiene buffos para Rewar, pero... Ahora mismo hay un 3-5 ahí, eh. Hay un 5-3. Ya tiras la forja, ¿no? Sí, claro. Tienes demasiado daño... La mano. Y un bicho y Evo a la cara. Sí, es lo mejor que puede hacer. Nada. Ada y Evo a la cara y ya está. No le da... No le da mejor la mail. Ah, sí está. No, la mail la quiere para el siguiente turno hacer... No le da mejor la mail. A ver, entonces... Pues si... A más. Guardársela. Casi el siguiente turno va a tener un montón. Sí, por la que buffe a Adas. Bueno, sí. Posiblemente. Es mejor la mail. Doble pecorín... Bueno, ya tiene letal, ¿no? Si no se... Si no le puede matar este turno... Es letal. Pero como sí que le puede matar... 2 por 5 a 10. Tan fácil como es. Ponemos otro de la clara. Y mail para limpiar cosas. Y vamos, incluso la que buffa... Como ya está evolucionado, los buffa porque tiene 4 ataques. Claro. Tendría más daño todavía. Qué brutalidad. No está más daño por la alina. Y puede tirar a Gokoro que también te... No, no tenía el nervoso. No, Gokoro no buffa todavía. Pero vamos, que da igual. Menos apalizos. Y siga más. Y siga más. La forja, qué insulto. La forja esa no hay que despreciarla. Qué insulto de carta la forja, tío. Esto es lo que pasa con dos mazos que son cero interactividad. O sea... El primero que hace las cositas en la mesa gana. Al ganar, que has ganado el daño primero. Ya está. Pero que el Amaz lo mismo te lleva a la final con el... Te estrella al principio, ¿eh? Sí, sí. A ver. Con Amaz puedes hacerte un 0-7 en el día 1. O ganar la final del día 2. O sea... Vale, Kwon en la mano inicial. Tiene mucho más sentido a Matem B o 5, creo. Tiene tres partidas para hacer un... Sí. Vale, tiene doble Clark y tiene un Shikigami. Es una mano lenta en objetivos. Pero si se alarga la partida puede ganar. El problema, estás jugando contra lo que estás jugando. Lo bueno es que tienen... Aps es que... Todos humanos le puede tirar, por ejemplo, los cargas a la cara. Guay, ¿le va a tirar el tropezón? Yo no hubiera tirado el tropezón. Hubiera tirado el reward. ¡Hostia! Ahí sale el bicho. Maravilloso. Maravilloso. Me pasa al revés. Probando Dex contra Dalus. Que está jugando Evo. Y tiró en turno 2 a mesa vacía, ¿no? Sí. El tropezón le salió el hechizo. Lo tiró el otro turno, le salió el hechizo de nuevo. Y yo como, gracias por no bajarme, bicho. Qué bonito. Qué bonito, qué bonito. Veredicto. Uy, tiene un núcleo para el siguiente turno. Qué brutalidad. Veredicto y otro. Lo malo es que no tiene nada para jugar en el siguiente turno. Copia. Copia a Clark. Clark. Para tener más daño. Vale, creo que he muteado algo. ¿No? Vale. Igual, creo que están muertos. ¿Me escucháis? Porque he tocado un botón y no sé si me he muteado. No, se te escucha. Vale, perfecto. Te escucho, te escucho. Pues... Rewar... A ver, ¿qué puede jugar? Ah, tiene que hacer todo el daño posible y devolverle los sombras. Tiene la cara, lo mete en un ambush y juega... Y la rueda. O el amuleto. Y el mismo está más riguado porque es más daño, pero bueno. Más daño porque son cuatro y este son uno. Vale, una perspicacia que viene muy bien ahora mismo. Ahí están. Núcleo, evolución... Buah, esto viene muy bien. Está un poco lejos de Kuon, ¿verdad? Ahora Kuon va a bajar bastante. Va a bajar el siguiente turno. Así queda para el turno que viene sin impiota. El turno... Parece que no, pero... El siguiente turno seguro que entra Kuon porque tiene dos bichos con... Hombre, si mueren los bichos, ¿no? Van a morir. Van a morir. Van a morir, tiene un Naebol en la mano. Y está muy jugosa. El problema es si pica. Lo que debería hacer ahora mismo es dar el doble ataque. Yo puedo tener en cuenta esas dos cargas mágicas para el Kuon, ¿eh? Es que ahora mismo yo lo que creo que tiene que hacer es el doble ataque. A ver, con el doble ataque, el siguiente turno tenía cinco. Si juega doble ataque, gana el siguiente turno. Por eso lo digo. Sí, sí, sí. Serían cinco, diez y los cuatro. Sí, gana siempre. Gana siempre. Esa es el doble ataque, ¿verdad? Porque tendría la Ivory y el 1-1. Y eso es letal. Lo que tiene que jugar ahora mismo es el doble. Si juega y juega a Rewart también gana, ¿no? Incluso puede hacer Evo Rewart y matar el 4-1 para que no moleste. Y asegurarse que sobrevive. Ya, pero se arriesgaría a que le pueda entrar otra cosa. Son huecos y... Sea Lot se muere, por ejemplo, ¿no? Son ocho y ocho y dieciséis. Yo creo que es bufear Rewart. Pues no ha hecho ni una cosa ni la otra. Eso también saca Rewart, sí. Ok, te deja otro Rewart para el turno que viene. Creo que esa está mejor. Sí, es bastante me asegura la jugada. Ah, no. Ambush está bien, está bien. Mejor está bien. Lo deja nueve, ya... Y no puede morir Shushikigami. Sí, no está mal. Y no puede... Exactamente, Shushikigami tiene 4 de vida. Ha perdido. Y aunque juegue la... La... Esta... La que te pone un guardia Shikigami. Es un 1-3-3-5 con Evo. Sería muy fácil de pasar. No, y que no lo tiene directamente. Sí, vale... Le faltaría un mana. Con un mana más lo lograría. La pena es que tienen demasiado culo esos bichos para lo que tiene delante. Y Anzalot. Un poquito tarde. Sí, pero ya ha perdido. Y lo sabe. Solo con lo que tiene en la mesa el rival... Mira lo que tiene en la mesa ya. Sí, va a la cara. Porque ya, tío, ya... No, es que no puede pegar a nadie más. O sea, era mejor... Era mejor pegar con Clark... Y pegar con los bichos. A la cara, sí. Pero bueno, ya... Era... Era derrotado ya directamente. Le servían 1, 2, 3, 4, 5 cartas de la mano. No, y que contra ese mazo tienes que contemplar de que... Prácticamente todo el mazo te hubiera ganado ahí. Bueno, aún queda la tercera partida. A ver qué hacen. Vamos a ver, vamos a ver. Está todo bien esta partida. Dentro de lo rápido e intenso, Cassio. El buen mirror, tío. El buen mirror de Runicor. Ay, quién roba Cubón mejor. Mira, núcleo. Me gusta la roga. Núcleo, Clark. Pam, que va primero. Vale, Clark, núcleo. No está mal. Al menos tiene jugadas con el Brujo del Caos ya cargándose desde el comienzo. Sí, con el Brujo del Caos más núcleo va a tener... Sí, además... Ahora mismo puede hacer... Incluso jugar el Brujo antes y la otra. El núcleo, jugarlo ahora mismo, podría haber dedicado el turno a robar cartas y bajar el coste del Brujo del Caos. Siempre puede bajarlo así. Puedo hacerlo en este turno. Tiene que jugar doble hechizo de dos sin que encuentra uno. Está haciendo el mirror lo absoluto, ¿eh? Núcleo versus núcleo. El doble núcleo ya un poco excesivo. Bueno, puedes jugarlo con la... Dos, dos. El doble núcleo. Con la tradicional... Quema. Quema aún perpicacia. No, no quema. No, no se quema. Si la juega ella, no quema. Cierto o cierto, no quema nada. Y sería perfecto para los... Para los fanáticos sería estupendo. ¿Está? ¿Está, la verdad? No te voy a decir que no. ¿Y no le presentas nada en la mesa al rival? Incluso si robas Kioca mejor todavía. Si, robas Kioca es brutal. Sí, sí, obviamente. A ver, comparemos. Comparemos a Kioca con esto. Lo importante es que no le dejes ahora ningún combatiente en mesa. La roba Kioca con... La baba es muy bueno. Vale, ha decidido robar. Otro fanático. Tampoco es mala cosa. Ahora el tema es que sí que se le quema una carta. Si juega el Brujo del Caos. Recemos porque le toque una Kioca. No, no puede jugar. Sí, no, no puede jugar nada. Se roba algo como Shikigami. De dos. Para jugarlo por el Caos. Bueno, claro. Vale, le va a jugar a Clark. Clark juega. Brujo del Caos. Pues ahora sí que se va a quemar cartas como un loco. No, si juega el Shikigami no. Si juega el Shikigami, ahí va. Si juega el Shikigami, no quema cartas. Y ya está. Y luego baja la... La tradicional. Para no quemar lo que robes. Y va, bien. Sí, si lo hace eso le queda una mesa brutal. Es el Brucero, creo. No, no. Juega el Shikigami. Sí, sí. Ahí está. Y ahora evolucionas al Brujo del Caos. ¿Te gusta quemar? Quemar no. No es bueno quemar. No. No es bueno quemar. Evo al Brujo del Caos. Evo. Sí, al Brujo. Vamos, pues. Pero ¿por qué? Evo. ¿Por qué? ¿Por qué no ha evolucionado? No quiere. No quiere. Que no quiere ya lo hemos visto. No le ha gustado. Pero si después juegas 3-0, creo. Ay, Dios. Mira a Kwon. Ay, mira a Kwon. Mira a ese Kwon. Qué rico. No le ha gustado. Pues le ha dejado esa Kioca en bandeja. Pero en bandeja de plata. Es que ¿cómo le dejas a un mazo de runico? Delante un micho con dos de culo y otro que muere por una Kioca. Y otra Kioca más. Venga, dos Kioca. Venga. Qué mal play, por favor. Ay, Dios mío. Es que mira lo que tiene en la mano. La mesita que ha puesto Kio ahora, ¿sabes? ¿Ahora cómo la limpias? Y tiene el Kwon. Sí, sí. Y dos Kiocas. Y dos puntos de evolución. Madre mía. Ya ha ganado. Tiene todo. Pero ya no. A ver, si alguien lo hubiera hecho bien. Hubiera sido otra cosa, ¿no? Sí, claro. Lo hubiera hecho bien, sí. Es que yo no lo entendía. Es que hacía todo eso. Dejado, lo sé, a dos, creo, este turno. Sí. O menos, porque se moría también la tradicional. Hubiera que estaba jugable ya. Y con la Evo lo reducía a uno más, encima. Sí, a ver, hacía un Evo más del Chaos. Un Evo, sí. Un Spellboot más del Chaos y un Spellboot más del Shigami. Sí, sí, sí. Hubiera estado mucho mejor. Y ahora le toca la Kioca. Toma. Estaban a dos. Ay, los dos, per eficacia. Estaban a cero. O sea, ya. Los de la izquierda. Ay, mira que bien. Como cuando ha tocado Kwon, ¿eh? Un poco tarde. ¿No estaba muerto ya? ¿Se hubiera hecho bien? Sí. Con toda la presión de mesa lo hubiera obligado a limpiar la mesa. Se ponen a limpiar a Kata muerto. Pues ya estaría, ¿no? Kioca. Son cinco. En verdad no está tan fácil. A ver, primero el de coste cero para poner el cuatro. La tal no tiene. Tiene un misil mágico. Y evoluciona la tradicional. Son cuatro. Sí, siete, tres. Sí, debería. Sí, sí, tiene el Evo. A ver, son siete. Pero con la cara con el Shigigami mata al guardi. Tres más. Son tres ejusos. Sí, de verdad. De hecho, lo he sobrado aún. Sí, tiene otro fanático en la mano, que es el Lethal. Tiene este al misil mágico, sí. Pues Pups, la has liado mucho, compañero. Ha hecho una cosa muy rara, tío. Bueno, rara no es mala. Es que jugó una mesa brutal. Jugó una mesa brutal. Con un brojo, el Kaos Kisielo evoluciona. Le dmte carga mágica a toda la mano encima. Y no evoluciona nada. Y es de... Mindblow. ¿What? Además, es como... Que el turno te pide ese que... O sea, el núcleo ya, ¿no? Claro, es que tienes ahí el núcleo. Se murió con una Evo. Sí. Se murió con una Evo. Pues entonces no hay que decir nada más. Y que no le presentó una mesa complicada al rival. Que tú piensas, esa mesa con el Brujo del Kaos evolucionado, Kyouka no hubiera podido limpiar ella solita todo. ¿Cómo lo limpió? Eso ya de primeras. Y después, el tema de que hubieras jugado dos fanáticos ese turno. Que no es ninguna tontería dos fanáticos en un turno, jugarlos ahí en la mesa. Que son 2-3-5. Ahora limpia eso. Yo creo que gana la partida. Si lo hace bien, podría haber ganado perfectamente. Es que hubiera presentado una mesa tan complicada de limpiar. Que no hubiera podido sobrevivir el otro. Porque sí, todos estos bichos tienen un culo muy alto. Pero en ataque poco. Y a la hora de defenderte matando bichos, estás jorobado. Lo tienes complicado. Ahí cometió un error muy grande. Ahora ponen trailers, ¿no? Pero sí, pero son poquitos. Ahora deberían presentar la carta. Ahora deberían presentar la carta y después hacer trailers. Qué grande.